Que tal que tal a todos mis chavillos sean todos bienvenidos a un nuevo video noticiero de día martes ni bro para dejarte bien pero bien informado brother porque en este caso según un prestigioso insider brother se viene la guerra de aliens parte 2 para este DLC de verano 2023 brother te voy a platicar absolutamente todos los detalles del porque se llego a esta decisión Por supuesto también que es lo que piensas tu respecto a una nueva guerra de aliens ahora si ya oficial de parte de Rockstar así que tu no quieres perderte nunca ni un solo noticiero en este el mejor video noticiero de todo GTA 5 online de habla hispana por favor suscríbete a mi canal y asegúrate de tener la campana activada en todas para que tu no te pierdas nunca ni un solo detalle brother y como de por si la info esta larga vamos allá brother Y es que si recordamos rápidamente la entrevista que se le realizó a Scott Butchard el director de diseño encargado de GTA 9 el men mencionó que para ellos en este párrafo que te muestro es muy importante que los jugadores logren conectarse y convivir como una comunidad ya sea por los eventos que ellos oficialmente crean y hacen o por los que la comunidad hace con las herramientas que ellos les proporcionan Y aunque ellos el año pasado hicieron oficial el evento de Sprung vs Ecola evento que dejó mucho que desear a mi parecer ningún otro evento de la comunidad tuvo más impacto y peso que el de la guerra de marcianos Que por si ya no lo recuerdas tuvo lugar por allá de octubre del 2020 y los usuarios se disputaban por un bando el de aliens azules o el de aliens verdes y al ser tan grande esto llegó a oídos de Roadstar y si no mal recuerdo bro corríganme si estoy mal Pusieron gratis estos trajes de marciano para que siguieran con la lucha Pues bueno aquí solamente se disputaban quien era el mejor en distintas actividades que la comunidad creaba Pues bueno ahora bien Según este insider que te estoy mostrando del cual me tomé la molestia de traducírtelo al español Ay me sabrás disculpar si la traducción no es del todo exacta Como ya lo sabemos bro si no es que ya lo sabías el jazz rete sonado DLC de policías y ladrones si fue un DLC oficial pensado por Rockstar pero que lamentablemente terminaron cancelando Mas sin embargo no quisieron desechar todo lo que ya habían trabajado y tenían pensado incluir una especie de nuevo modo adversario de esto que se trataba tal cual de policías y ladrones En las capturas del código eliminado que te estoy poniendo se puede ver efectivamente que iban a haber dos equipos el de policías y el de ladrones Y cada uno iba a tener acceso a ciertas habilidades temporales bastante curiosas y raras como puede ser que Cop Tactical Special, Cop Tech Vehicle, Croc Hacker, etc, etc Habilidades que lamentablemente nunca podremos saber que hacían en realidad ya que si de perdido las hubieran incluido las personas que se dedican a minar datos las hubieran puesto en escena para saber como funcionan Pero lamentablemente eso nunca pasó pero esto podría cambiar muy pronto ya que según el propio insider Rockstar estaría planeando ahora si volver oficial la guerra de marcianos para este DLC de verano E implementar una especie de nuevo evento de modo libre que habilitaría estas habilidades valga la redundancia para el bando azul o para el bando verde Esto solamente será cuestión de tiempo para ver si lo ponen a cabo o no Pero te recuerdo que recientemente con la última dosis del DLC de los antros Drew Wars DLC del cual ya hice la review y te lo dejo aquí arriba para que lo vayas a ver En una de las misión psicodélica del Dr. Friedlander de vez en cuando te aparecen marcianos para matarte bro Lo que quiere decir que para Rockstar estos personajes siguen muy muy presentes Además de que el insider también remarca la posibilidad de que el Space Docker, el vehículo alien por excelente de GTA Online Por fin podría ser agregado para ser comprado en Warstock Cachean Carry brother Porque te recuerdo que de momento no existe ninguna otra forma de conseguirlo que no sea por nivel de patrocinio de Arena War Y eso hoy en día ya es prácticamente posible brother Por favor déjame en los comentarios que te parece a ti brother Que propones tu para hacer una correcta y eficaz guerra de marcianos Te voy a estar leyendo en los comentarios papi Si nada más que decirte que tengas bonito martes Nos vemos